Comenzó el caso con una persona en Facebook de nombre Luis Felipe, que expuso su caso, lo publicó en Facebook y dijo me llamaron del call center, el call center son estos lugares de los bancos en los que personal de los bancos hace llamadas pues para ofrecer una tarjeta de crédito o nos recibe las llamadas como cuentavientes cuando tenemos suerte que nos contesten para darnos algún tipo de atención, ¿no? Bueno, Luis Felipe, cuentaviente de Santander, publicó en su cuenta, en un grupo que él hizo que se llama Afectados por Santander explicó que en el pasado mes de agosto recibe una llamada del call center de Santander para verificar alguna información algunas compras que él supuestamente habían hecho y obtienen información importante clave de sus cuentas y le vaciaron de su cuenta empresarial un millón cien mil pesos hace la publicación Luis Felipe y en menos de pues algunas semanas pasó de ser un grupo de 60 a 550 personas solamente en este grupo de Facebook que ahora es el colectivo defraudados por Santander México ¿Qué es lo que ha dicho Santander a estos clientes que han sido defraudados? Bueno, según los clientes, el Banco Santander, que es la institución financiera les respondió que sus reclamaciones, porque les vaciaron sus cuentas, son improcedentes debido a que los movimientos que se hicieron con sus accesos y credenciales no dejan evidencia de que haya sido personal de Santander ¿Cuál fue el modus operandi? Déjenme les explico para entender mejor lo que les estoy contando ¿Cuál fue el modus operandi? Bueno, estos clientes de Santander, y digo, sirva este ejemplo porque puede ser, están siendo hay reportes también que Banorte tiene el mismo problema y parece que Bancomer tiene el mismo problema les llaman por teléfono al cliente y en el identificador de llamadas del teléfono aparece el teléfono, el número telefónico del call center o del teléfono, el número que oficialmente el banco ha dado a conocer que es su teléfono explico, si ustedes revisan sus tarjetas de crédito o de débito o sus contratos, en la parte, en algún momento, en algún apartado debe decir, los teléfonos del banco para atención al cliente son tal para que lo tenga uno claro y pueda uno verificar que sí es el teléfono del banco los delincuentes encontraron la manera de sustituir el número telefónico real del que está llamando por el número telefónico que parezca que es el banco, pero no es el banco confiados de que les estaban hablando del call center le estamos hablando de Santander puede usted verificar el número telefónico que corresponde al número telefónico de Santander uno puede entrar a la página de internet ah, pues dice el teléfono soy fulano de tal, fulano de tal, ejecutivo tiene usted una compra que queremos verificar y nos van mareando en su muy entrenado sistema para sacarnos información de seguridad tales como nuestras contraseñas como nuestro número de usuario como el password como el número de la tarjeta el número que viene atrás, etc que son las credenciales para que una persona pueda robarnos el dinero esto se llama spoofing ya les platicamos aquí del skimmer del pishing del spoofing todas son todos son terminología nueva de delitos cibernéticos o electrónicos que se están cometiendo entonces la recomendación tengan extremo cuidado aunque les juren que les están llamando por teléfono del banco y yo soy se lo prometo se lo juro no les den un solo dato a quienes les estén llamando del banco es una sugerencia y termino cierro cierro esta reflexión les comparto que hago si alguien me habla del banco y me dice oiga es usted fulano de tal de donde me habla de su banco tal como si me habla usted de mi banco me está preguntando mi nombre por ahí comienzo se supone que si usted me habla de mi banco tiene mis datos personales estado usted autorizado o autorizada para hablarme como que no sabe mi nombre no es que por seguridad no lo tengo pues entonces por seguridad no se lo doy punto si al banco le urge comunicarse conmigo lo hará de la manera correcta entonces de por si no hay dinero toda la la entrega de ayudas de apoyos está pasando ahora por transferencias electrónicas extrememos precauciones extrememos precauciones está en nosotros estar con la antena bien puesta y no proporcionarle de ninguna manera por ninguna razón aunque les juran que les van a dar un premio de un juego de cubiertos y les dan ustedes un IP por favor no lo hagan es una respetuosa y cariñosa sugerencia hay más de 600 cuentavientes de Santander que muy probablemente pierdan su dinero unos desde 15 mil otros hasta millones de pesos no lo hagan no lo hagan no lo hagan